En Furiosos RP Furiosos RP Donde comienza la acción del roleplay Welcome, Furiosos RP, welcome Adrenalina corriendo En cada esquina un suceso sucediendo Welcome, Furiosos RP, welcome Lo virtual ahora es real Prepárate para esto Este es el lugar donde tus sueños podrás realizar Si eres el valiente y no te rindes podrás avanzar Siempre serás el elegido En este mundo tú creas, te invito, no hay nada que perder Inventa una historia, ponte creativo Y es que en cada historia hay una oportunidad Para demostrar que eres un verdadero criminal Criminal, lo vas a lograr, sé que lo harás Ponte en marcha ya Y comienza a jugar Ve a ganar Aquí el peligro siempre está presente Pero igual puedes seguir de frente Con tu equipo podrás contar siempre Sale victorioso, no fallas, no pierdes, no Descubre un mundo lleno de emoción Tu imaginación siempre será razón Es motivo de que comience la acción No falta que se pone mejor Welcome, Furiosos RP, welcome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos a cambiar un poquito de... De esto que me veo yo muy rojo A ver, mejor, mejor, un poquito mejor Bueno, pues aquí estamos como siempre en Furiosos RP Con Gotofredo ahí, gutones y gutones En nuestro canal, guti-gutón Y bueno, hoy vamos a tener una rutita ahí En plan, todo chula Con la gente de la granja Con la gente de los bucados y demás Con Wejota, con Antar Con el señor Drake ¿Vale? Con toda la gente de la granja Con el señor Wayne Con el señor Solomeo Con Natalia Y demás, ¿no? Que estuvimos ayer Pues bueno, enseñando un poquito el mosquito Como era por dentro y demás Bueno, hoy toca un poquito de esto Agradecer a la gente que está dando ahí cariñito Ya hemos llegado ya a 253 seguidores Me hemos abierto a una meta hasta 275 Vamos creciendo poquito a poco Vale, no nos vamos a copiar tampoco mucho Pero bueno, que queremos seguir creciendo de más Y bueno, con vosotros pues como siempre Pues más, mucho más fácil Más, más sencillo Y como siempre digo yo Para toda la familia Así que bueno Pues nada, vamos allá Vamos a darle cañita brava Vamos a darle aquí a Godofredo Que aparece aquí Bueno, ustedes no lo veis Pero hoy, yo sí Vamos al juego del filón Y aquí estamos Vamos a ir al juego Y está Que está ahí un poquito cojo Godofredo, ¿eh? Me faltan un par de días No, quizás hoy ya pueda ya creo recuperarme Hoy puedo, no Hoy puedo recuperarme yo ya En verdad Porque ese tiempo de juego eran Yo creo que ya puedo yo Así que vamos a el walk Lo vamos a cancelar Perfecto Y ahora ya voy andando en el corriente Pero no, ¿eh? Parece mentira, ¿eh? Diga lo que diga Los pedazos de la cobriga, niño ¿Quién me llamas? Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos, señores? Davey Link, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Godofredo? ¿Cómo estás, chulo? Pues muy bien, la verdad Estamos aquí muy bien ¿Qué has hecho ya? Que estás perseguiendo a la policía ya ¿Cómo? La policía ha pasado Ah, que está aquí Que tú ibas corriendo ¿Cómo estás, Godofredo? ¿Todo bien o qué? Bien, bien, la verdad que sí Está la cosa muy bien Me levanté con mucha fuerza Escúchame Te voy a llevar un día de compras De ropa ¿Qué me va a comprar? Hoy toca visitar la Granca Qué guay ¿Y qué me va a comprar? ¿Me va a comprar algo así bonito? Cosas de ropita, de marca, hombre Gucci, el botón Todo, todo Ya le ha dicho don a dos codones ¿Cómo? De don algodón Esto es una colonia, ¿no? No, 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 no Esa no Ah, de Gucci De Gucci Luis Butón También de Valenciaga Ese tiene que ser el primo mío Por lo menos, ¿no? Que si se llama Luis Butón Es de los De los butones De toda la vida de Dios De España No, no, escúchame Yo, yo te Mira Para que me entienda mejor ¿Vale? Sí, sí Ropa cara De marca Marca buena De que cuesta dinero Dinero Que no lo hay en mercadillo Exacto Claro, claro Me encanta Que las tiendas hasta ahí Es seguridad y todo Ostras Para que no robes ¿Has visto lo que ha pasado En... 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 En Estados Unidos Tío Aquí al lado Aquí cerca Nuestra En una tienda Gucci Tío Que han entrado ahí Cuatro monos Y han entrado a robar ahí Con gente, tío Flipas, colega Flipas, tío Gente muy loca Gente muy loca, eh Gente muy loca, macho, tío Como lo dicen los tíos Tíos de negro Tíos de barrio Pues sí, pues sí La verdad que sí Pero que no, que no Increíble Increíble, la verdad Que dicen que siempre Escúchame, que ya... Me quería que había sido yo Pero... Es que si yo no estoy ¿Qué pasa, señor juez? Señor Anta ¿Qué ha hecho usted? Yo me he casado Yo me he casado Vale, escúchame Ya están detenidos, tío Ya... Ya no tenemos a entrar Hasta después de... Me haría falta Unas espositas de esa Para un día Con el otro consigo Voy a intentarlo, ¿vale? Pues nada, aquí estamos Aquí, vamos Vamos a ir al lío Le quiero mandar el número Le mando un mensaje Y me lo ha mandado Por lo pronto Viene más a Solomeo Me sale No sé si conoce Una flechita No sé qué No sé cuánto Ahí Ahí Hola, ¿cómo estamos? Lo bonito Pues mira Estamos aquí Estoy aquí en el garaje central Me voy a llevar a los chicos Para allá Cuando pueda Ahora estoy esperando Que llegue VJ Falta Pues nada Directo a la granja Estamos aquí todos Ya preparados Perfecto Estoy viendo aquí Ahora mismo señor Drake Y me falta Que llegue señorita VJ Y ya nos va a mostrar Para allá Para la granja Perfecto Pues vente para acá Y esperamos aquí En la granja Directamente Divino, divino Que guay Que ganas tengo De coger cabellitos Y te enseñaré De la cosita De la granja Que era esta gente Pero te lo vas a pasar Muy chuli Claro que sí Que guay Que guay La verdad Que divertido Que divertido Que entusiasme VALTO Que entusiasme VALTO Hola señor Drake ¿Cómo están? Buenas ¿Qué pasa Drake? ¿Cómo estás? Chulo Estás así De la cosita VJ Castigada A ver En la esquinita Ahí aquella Ahora que chaco A ver A ver A ver A mí me vendría bien Unas cositas De esas Para cuando conozca La chica Perito roja La verdad Para una noche De pasión Ahí sí Me llego Perfecto Vale Yo le hice bien Ahora Pues listo Pues listo Ya tengo el número Ahora Cuando Eso Si tengo No tengo Dónde dejarla Pues La samba usted O a esa La chaqueta Esta está muy chula Me encanta el color Está muy bonita Si tiene comida También te voy a comprar Es la polla Tiene la p de polla Una comida Que ya esté Acostumbrada Mejor Sí Claro Claro Es lo suyo Muy bien Que pasa Como estamos Como estamos VJ Vienes con Power Vienes con Power Para montar a caballo Sí Vienes con Power Si Ya está Lando con el señor Solomeo Ya Está El señor Solomeo Debe estar muy gordo ¿No? Porque si Solomea No caga Claro La verdad que sí Por favor Por favor Yo me vuelvo al trabajo Que tenga un día Señor Antal Por favor Me van a reír Por favor Lo ponen a huevo Lo ponen a huevo Señor Antal ¿Usted no será Stand Up En su tiempo libre? ¿Tan Tam? Él lo era Lo era ¿Tan Tam? ¿Tan Tam? ¿Tan Tam? Oye hay que llamar Al señor Street ¿No? ¿Señor cuál? Igualmente Cuídese ¿Señor Street quién es? Le llamo yo ¿No lo conozco yo? ¿Lo llamo usted? Vale ¿Lo conozco yo señor Street? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Señor? Bien Bien Todo bien No conozco yo señor Street Este hombre que juega El Street poker o algo en eso Y... Es un amigo nuestro Que es mecánico ¿Ah que es mecánico? No sé Yo no lo conozco Sí, sí Usted me parece que lo conoce también ¿Ah señor Water? ¿Cómo se llama? ¿Water Melon? Curtis 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 No me suena a mí la verdad ¿Qué pasa Henry? ¿Cómo estamos? Curtis Street Curtis de Curtis Curtis de Curtis ¿El hombre? ¿Le gusta Curtis de Curtis? Curtis de Curtis ¿O en curtir? ¿Cada vez más animado eh señor Godofredo? Sí, sí, la verdad que sí Estoy entusiasmado ¿Me llamar a mi primo? A ver si está por aquí la ciudad ¿Cómo supongo? Iremos en tres coches Somos seis Pero ahora dos y dos y dos Yo voy con el señor Godofredo El señor Street con el señor Muy saco unicaño Y el señor John con la señora Ilustrísima eh Ilustrísima ¿Y yo con quién voy? El señor Devlin va con el señor Street Yo con Godofredo Vale Y así todo repartido Y yo con Street ¿Verdad? Sí No está, no está mi primo Tienen que estar dormidos seguramente Perfecto Así todos estamos cuidando Bueno, era ambientador Que a lo mejor el otro día Sin querer me metí un cuestete Y no abrí la ventana, ¿vale? ¡Ostras! De eso no digo, no creo Nada de eso, eh Tenga, hay que tener cuidado Que los gases amarillean El cuero No, no, salió con luz Con luz nocturna ¡Ostras! Madre mía Eso es que lleva gas butano Ha hecho un submarino Con la ventana cerrada La verdad Ir con cuidado No encender cerillas Claro Le voy a llamar otra vez A ver Yo tendría que ir a reparar El señor Street Poker Pues entonces Vamos al garaje Vamos al garaje ¿Qué pasa colega? Vamos al garaje Para arriba Dile que no se mueva Que vamos un momento ahí ¿Y dónde estás? Devlin Que no se mueva del taller Que vamos para allí Claro Eh, vale No te muevo Es que vamos para allí, ¿vale? Eso, perfecto Esa que el coche de mí yo Vale, pues Eh, antar Yo voy con mi Supra Vale, que no tengo goce Udre de plaza Por eso ya Dos, dos, dos Vale, perfecto Mira, así mejor Ahora, aquí estamos todos Con el coche Cuidado Cuidado, señor Jun Que me ha salgado de mi coche ¿Qué ha pasado? Cuidado que Godofrey Va a sacar el suyo ¿Qué ha pasado? UBJ Vaya con el señor Jun Garaje Cuidado con los pelos Cuidado Cuidado, con los primeros Cuidado Sí, sí, yo ahora voy UBJ Suba ya Que sí, que ya voy Dios Voy con usted No me... Sí, sí, por eso estoy Pirando aquí, señor Para no bloquear La salida De los coches Bien hecho ¿Dónde vamos? Un segundito Al taller ¿A los Santos? ¿Cuál? Al Santo Custom Sí Derecha Todo recto arriba Después de la autopista A la izquierda Eso Sí, sí Eso recto Un par de... Es que también me pierdo, señor Antes de la ciudad Y de allí Claro, de allí Cuando arregle el coche El señor Jow Pues ya nos vamos directo Perfecto, perfecto Están los chicos Esperando allí En la granja Ay, qué lástima Me sabe mal eso Vamos allá y... Estaba llamando a mis primos Pero no están... Se han quedado el mío, creo yo Es que es difícil coordinar tanto Sí, la verdad que sí La familia cada vez es más mayor Bien Bien, la verdad que sí Bueno, ¿y a usted qué? ¿Qué se cuenta? Pues nada Uno, dos, tres, cuatro Tres, cuatro Del mismo autor Del uno al mismo Exactamente No, pero bien Bien, la verdad que sí Muchas ganas de... 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 Cuento así donde está, señores Este cutis No... 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 Yo voy a ver a Manolo Manolo no está tampoco el gasón Es mierdas No, ¿dónde estás? ¿Qué sí, la vi? Se ha pegado un buen golpe No se ha hecho nada, ¿no? ¿Qué sí? No, lo de Manolo No... No está, llámalo tú a veces Nos estamos usando si es algo Eh... Sí Y si deja el coche más cerca de aquí No hará falta la grúa Ya lo metemos directo Eh... ¿Qué dice cuñaica? Mejor, ¿no? ¡Hola! No, 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 no... No, no, no... No lo van a adelantar Madre mía, tío Qué buen bofetón le daba, ¿eh? Es que no sé Sí Qué bien bofetón No sé si lo tendrán mucho aprecio, loco Pero de verdad, ¿eh? Lo tengo a tener aquí abajo Le meto un bofetón bien dado, ¿eh? A ver si viene ahí entonces Madre mía, tío Hoy tengo la paciencia sobre los suelos Sí ¿Qué? Ya suena ahí, ¿no? De reparar el coche y tal, ¿no? Sí A ver, el coche no sé qué le falta ya Pues ya sé Hay que reparar un coche para poder viajar hasta arriba A lo menos lo podemos ponerme ahí al otro Como se llama, el Dream H, ¿cómo se llama? Que está pegado ahí a lo de... Eh... sí Que se han cambiado de... De taller ahora Sí, está ahí cerca de la... De esto, ¿cómo se llama? De... Yo no he ido todavía, ¿eh? Te lo digo Pero ahí está cerrado No viene nadie No, no, no A ver Trabajo yo aquí Pero vamos Que... Ahora no me apetece de trabajar Si se ha ido ahora mismo el jefe Me ha dicho a mí de que si me ponía a trabajar Digo que no Eso mismo lo pasa a mí El otro día, tú Eso mismo lo pasa a mí ¿Dónde podemos ir, entonces? ¿Dónde digáis vosotros? Allí me ha llamado Al fin Al fin Al fin Vamos al drinker, sí Al norte Al norte el coche no llega Yo lo digo yo Al norte no llega el coche No llega el coche ¿Pero qué necesitáis? ¿Qué necesitáis? ¿Qué les hace falta el coche? Fue la bomba de gasolina Y no sé qué más No, pero vamos a otro mecánico No pasa nada No, pero vamos a otro mecánico No pasa nada Sí, pero tiene la intuición que nos quedamos tirados Claro No estoy esperando el chico Están a mí los pobres Están allí esperándome y la granja Sí, sí, nosotros no tenemos que ir por allá Le decimos que íbamos a visitarlos A ver, ¿quién sabe dónde están? Que sepa que estoy intentándolo ahí Vamos para allá Vamos para allá ¿Le parece al señor John en el GPS de dónde vamos? Sí, sí La granja en gorilada Seguimos igual, ¿no, señor Alvaro Frito? Sí, sí Si se quiere venir aquí conmigo no pasa nada No, no Sí, dime, señor Trist Pero que no, que no, vamos a ver El chaval este me ha marcado el bar ese Que tengo que reparar el coche Que no llega al bar En el norte Hostias Que no llego, joder Entonces, vamos entonces aquí al garaje ese, ¿no? Al taller, ¿no? Es que no sé, él va a marcar un bar ¿Un bar? ¿Pero un bar? ¿Qué bar? No sé, a ver No sé dónde es Es nuevo El gorila, no sé qué Claro, porque la granja del gorila vaquero Claro, pero la cosa es que yo no llego allí Por eso que vamos a ir ante el taller El taller, ¿no? El taller, el taller, el drink, ¿cómo se llama ese? Un bejo, ¿sabes con el señor John, por favor? Hola, miro, no sé qué es el coche Eh, voy, voy ¿Ves? Eh, voy por allá Gracias ¿Dónde estaba el taller, coño? ¿Quieres que conduzca yo de mientras comes o qué? ¿Dónde está el taller, cojones? Ahí está Sí ¿Vamos tirando entonces o...? Sí, pero vamos al DreamWorks para que arregle el coche Vamos a seguirlo ¿Sabes? A ver si llega Está cerca del puerto donde fuimos el otro día a coger el barco ese Pero es que si no vamos a arreglarlo el problema es que no va a llegar luego Por eso que se va a quedar el coche abriado antes que lleva la grúa ¿Va a ser peor la solución que...? Sí, remedio que la enfermedad Sí Qué peligro, un peligro de verdad ¿Pero aquí estamos yendo a la granja o estamos...? No, no, estaba yendo al taller Ah, vale, vale O eso creo Pero ¿cómo corre? Sí, sí, va al taller Ah, pero usted tiene en el GPS puesto Sí, sí, tengo aquí GPS marcado yo ¡Vamos a ver! Me apago el motor y me quedo aquí ¡Muy bien! Dígame, vení aquí como moscas ¿Esto qué es? ¿Todo bien o qué? Eh, ¿dónde está? Buenas hermanita, ¿cómo estás? Hola, suelo mío Oye, ¿cómo vais? Mira que ha surgido un problema, que es el que tiene coche a mediados, señor Drake Estamos aquí en el DreamWorks, estamos esperando que nos reparen el coche Pero vamos... Ah, vale, vale, vale Vamos, que si veáis un apuro Un apuro, lo que sea, lo dejamos para mañana No, no, pues ya, a ver si nos reparan rápido el coche Porque estamos aquí ya, señor Drake Ahí está el señor BJ, el señor Andal, el señor Devlin, el señor Routo, por aquí también Así que estamos todos por aquí Vale, 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 pues nada, aquí estamos esperando, es la granja, ¿vale? La granja, perfecto, sí, sí, ya tengo aquí marcado Ya está en el GPS, tengo marcado, ya casi para no perderme tampoco yo Que llevo muchas veces me pierdo en los sitios más me he hecho pesado ¿Tú sabes? Vale, perfecto Bueno, pues ya a ver si ya llegamos, ya a ver si nos regla ya el coche Vale, 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 pues nada, sin problema, no te preocupes Perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Ya, 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 hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Y cómo ha ido su día a los dos? ¿Y ahí? A todos más o menos Pues tú eres el 3, Godofredo, yo el 4, lo he dicho a los dos Claro Pero no, a todo el mundo, a los más o menos, la verdad He entendido a los dos A ver, a ver si, a ver si arreglan por el títol ¿Pero en el coche lo entramos dentro o no? Sí, está allí, lo tengo dentro ya ¿Cómo que lo tengo dentro? A ver si lo arreglan por el títol, que están los chicos peleando, están un poquito ahí Los pobrecitos míos peleando allí No sé, ahora vamos por allá Esto es divino Vale, mira, tienes el filtro de aire vencido, ¿vale? Lo tengo que cambiar Sí Tengo que pechar un aceite, digo, el filtro, un soso, ¿vale? El filtro pues eso Pues eso, que está poseído, ¿no? A ver Pues eso Tiene una bomba de gasolina Jodía, ¿eh? Ya tengo que cambiar Especilla también Vale, pues sí, todo lo que está mal Me están preguntando cómo lo quiero tomar en verte ¿Qué pasa, güey? Estamos aquí y ya vamos para allá, tío Lo siento mucho porque hay que hacer abrir al coche ahora mismo este hombre Y es que no llega, no va a llegar Vale Y no tenemos coche para llevarlo a dos Y una coche para llevarlo Lo siento mucho, por lo menos Dale, dale, dale A ver, dale A ver, dale A ver, dale A ver, dale Es que me pongo nervioso No me gusta esperar a la gente ¿Sabes? Me pongo un poquillo nervioso Me pongo un poquillo nervioso Me pongo un poquillo nervioso Me pongo así ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos mal? ¿Cómo está bien o qué? Aquí estamos chulo Este es el plástico El plástico Este va aquí está a tope Me te veo aquí que va a tope a tope con la copa Sí, porque cambiamos esta ayer Sí, sí, pero está muy bonita Este también me gusta más, eh Está más chulo Más grande, más espaciosos vamos a hacer y que se hace por ahí está mucho loco chiquita para caer la puerta también son tuyos si ágil chula y ahí está aquí que pase pase el looping para ser lupin el 8 este pase el 8 va a ser el looping del 8 qué guay que me encanta me encanta el concurso así concurso aquí en el taller y en que vamos a ver si tarda poco en ganar el consejo lo siento mucho a mí me da mucho coraje a hacer esperar a la gente hemos quedado ahora yo he llegado tarde porque se me ha ido el santo al cielo la verdad después bueno menos más también porque como se ha caído este vídeo y demás pues bueno al final se hubiera quedado la mitad así que qué te digo a ver sí pero me da coraje tío me da coraje no me gusta no me gusta hacer pero porque a mí no me gusta tampoco esperar yo me he tirado muchos años trabajando llevando a la persona en el coche digámoslo así vale ese conducto de la persona está importante y y es un rollo tener que estar esperando 24 horas a la persona o disponible 24 horas para ir donde quiera el tío pues la verdad que no me gusta ya pasé por la experiencia y hace que las personas esperen no me gusta nada que llevas una Ray-Ban loco que yo es una Ray-Ban yo no me he llegado que acá encima hablando en plata vale cuando está en un coche miradlo yo he llegado a dejar tío a ver ahí llegar a donde tengo que dejar coche y vamos literalmente correr 30 armas y año en luz chup rápido y ligero pero que que es malísimo está en un sitio que empieza a desarte los sudores fríos ya que te está cayendo de varillas que no tengo ni idea no se lo estamos explicando es una Ray-Ban una Ray-Ban sí jolín tío hay que estar en poquito con el rol que quiero irme para allá para la granja que quiero ir para la granja pues no solo Ray-Ban eh he tomado el té porque me estoy tomando un té ahora porque he tomado un té jolín tío hay ahora suelta suelta sueltalo ahí venga sueltalo menos más que tenía personalidad y estilo claro todo lo que hace falta pegamento para y 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 que le pasa la matrícula a verdad cuando me choca antes pues a ver, a ver, a ver nos enrollamos no me gusta nada esperar me hace esperar a la gente y no me gusta nada vamos no, yo no, yo no yo es que a ver los chicos si no pago ¿como? si, es que tengo la ventana bajada solamente la baja y ahora porque no aparecen las ventanas y las ventanas porque aparecen ahora un momento que senta dentro para verla vamos a ver y esto no sé, no va bien bueno, igual oye tú que me acabo de tomar un café y no voy al loco, bro vamos chicos, vámonos, que están esperando los dos chicos venga, que están esperando todo el mundo, vámonos gracias, gracias por todo gracias por todo, señor Mac ¿dónde está Kimara? está ahí gracias señores gracias por todo Kimara, también a usted, gracias oye, pues vamos en el centro del camino sí, sí, vámonos, vámonos porque si no, que no vean los pobrecitos míos y el solomeo que se me ama, que se caca el pobre va a seguir debe estar gordito, ¿no? sí, sí bueno, está ahí Regulín ya ha perdido un poco de peso Regulín, Regulín Regulín, sí ahí me he equivocado por aquí, no es que también es mala suerte, porque hemos quedado buena hora pero ¿quién le va a decir que el coche iba a fallar? sí, sí, el coche es lo que tiene la vida misma la vida misma mismamente mismamente, esa es la mente universal claro, exactamente que sí que hay gente aquí en el concesionario no, pero sabe mal, sabe mal yo nunca hago esperar a nadie siempre llego antes pero mira me gusta llegar siempre con tiempo, la verdad porque como soy un chico de campo me gusta levantarme temprano y llegar a los sitios bien lo que pasa es que hoy me ha quedado de mí un poco dormido te están llamando que no se yo a la tal ahora, dígame hostia bueno, yo tengo ah, vale, vale yo tengo, eh pero, pero sí compra chocolatinas de estas que son 600 gramos son muy buenas unas que pesan 600 gramos sí, unas chocolatinas de 600 gramos me parece que 10 valen 400 o algo así son muy baratas pero son buenísimas sí en la granja le enviamos su ubicación vale, vale han ido a comprar comida que no tenían y que le enviemos su ubicación cuando lleguemos perfecto, perfecto usted tiene el teléfono del señor Curtis Street creo que no y del señor Debling señor Debling, Debling, Debling creo que tampoco pero bueno, lo puedo mandar la señorita VJ o iré para acá de camino sí, sí, o yo yo se los puedo enviar a ver, perfecto, perfecto pues son buenísimas esas chocolatinas con leche, eh a mí me gustan más los corazones de chocolate del Ubu esos de Luzbu esos de Luzbu son esos los corazones de chocolate se llaman esos que bueno están que bueno están que pesan más de medio kilo sí, sí, sí medio kilo de troncho de chocolate te ponen, vamos, te ponen nerviosos la gente que tiene eso como se llama cefalea de esa como se llama dolor de cabeza clórica dolor de cabeza clórica, ahora sí ah, migraña migraña eso que es de la como es de la lagaña, eh le sale uno sí, sí, su graña la de ellos ah, vale pues eso puede mejor ellos mejor ellos que nosotros claro, no, es que sí, mejor mejor ellos que nosotros y yo lo podría aguantar un dolor de cabeza de hecho yo tampoco más que nada porque tengo mucha cabeza, sabe entonces si si digamos que equitativo el dolor de cabeza la cabeza que tiene uno pues entonces yo tendría la cabeza para todo el mundo lo mejor es dejar la cabeza en la silla que pasa hombre estoy no no estoy con ninguna a mí con ninguna ahora mismo te acabo el problema palpea te estaba llamando tío te estaba llamando te pedía venir para la granja pero la cabeza porque vamos a hacer una vamos a hacer una una ruta a caballo tío te estoy llamando a ti a Walter no podéis entrar yo sé que había había problemas vale yo sé que se ha caído el servidor durante un ratillo de tal forma puedes mandar un soporte desde el del del discorso ¿esos son Sputnik? son guetes los Sputnik no sé lo que es Sputnik yo me acuerdo de un grupo que se llamaba SIXI que Sputnik qué bonito música hacían me encantaba esto que es ya están aquí esperando vamos vamos pero ahora no 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 pero quedémonos aquí no se vaya a otro sitio no voy a aparcar aquí el coche de garaje ya estamos aquí por lo menos aquí está señor Deck ya sí sí j perdurar el retraso señor Wayne lo siento mucho no te preocupes no te preocupes no te preocupes buenas esto lo único que veo me vas a pillar seguramente van el caballo por ahí eh a ver si me coge se pasa claro claro lo que pasa es que venimos unos cuantos ay perdón pero es que tengo que enviar una ubicación si me falta ven el señor antes el señor el señor el señor el señor el señor el señor el curtis vale para yo para qué este son estos inc introduced es pato tengo límpicos y el malduu por tanto se llama un balagro por una vez no ya me llegó si no corto caballos como los roces una milla y tenemos que ir tranquilos con el caballo porque si ponemos un cojito en una moto lo que sea como un tractor por el trato de la vida ahora los tractores pueden ir dos a cada uno sacamos caballos y vamos tranquilos para que ellos vean lo que es montar el caballo a ver yo te digo montar el caballo y meterse al camino a la carretera asfaltada yo no lo recomiendo no 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 nos metemos por la parte así le damos un paseo alrededor de la granja por los caminos por el follaje por el follaje del campo bueno yo ahí no digo nada ahora marco yo marco yo la ruta yo por el asfalto no porque les toca un bochota y aparte los caballos y aparte los caballos tenemos que llamar al veterinario para que venga a curarlo que se les tropean como se llaman las patas esas los cascos se les tropean las herraduras las herraduras esas herraduras a mí no es porque el carbo ya lo hizo uno o dos veces pues se puede cambiar la dura esa a la blanda y es como si fuera fórmula 1 roma dura roma blanda caro hola 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 sin mi dura y sin mi blanda que tal todo bien pues bien ahí vamos hijo y eso hacemos eso vamos a hacer yo la dirijo y ya está vamos a hacer una ruta en caballito para que veáis lo que es la experiencia montada en caballo damos un paseito y luego ya después os enseñamos los piñeros caro pero vamos a enseñar también las vaquitas, las gallinas y todas las cosas esperamos dos o tres minutos más que tiene que estar a punto de llegar sin problema ninguno ostia ese coche de quien es, tan chulo de Isan, lo que pasa es que no veo a Isan si, ha salido de la ciudad y ahora resulta que no hay pasaportes, ha roto la máquina de los pasaportes si, yo ya, mentira ya si que estaba liando parda por ahí con la frontera, han dicho que está viniendo las cosas chungas que están pidiendo hasta la lista del certificado de bautismo a ver, vamos a hacer una cosa voy a probar una cosa posiblemente si no me veis es porque entra en un agujero negro voy a probar una cosa con los caballos que posiblemente tengamos un problema perfecto perfecto voy contigo y yo creo que es lo que vas a hacer que los caballos en peligro es ese señor dines tiene usted un par de bocadillos y luego se lo devuelvo porque quiere dos bocadillos devueltos y los guinés no me refiero a que no se los pago que fatiga me ha revuelto el estómago sin la uej perdón perdón señor guadofredo perdón usted es que estoy dedicado, estoy un poquito al 6 y veo yo como muy hawaianos lo digo porque no se veo como con aire de playa ¿comida tiene? si, si, bebida si, es que me faltaba un par de bocadillos voy a tratar de hacer que está un problema generalizado de la gente que decía como te caiga ya sabe que te va a costar hay un problema con la puerta del establo y no podemos sacarlo necesitan descanso y ya está si necesitan un descanso godofredo no le ha apretado bien la herradura a los caballos ah pues la verdad que creo que no le... te dejé unos... te dejé unos... unos clavos del 12 ¿no lo has puesto del 4? yo estaba buscando... le había puesto unas bridas porque no encontraba el tornillo no hombre, no, no hombre, unas bridas no porque ahora están todos cojos yo pensaba que no, que se iba con las bridas estaba bien ya, como los cordones Grey, buenas tardes hijo, no te he dicho nada pues nada pues lamentarlo, bueno no pasa nada eso se puede hacer otro día, hoy es que parece que está la cosa a hacer vamos, no pasa nada, os vamos a enseñar los establecimientos y luego después de enseñaros los establecimientos pues nos llegamos a los viñedos y iremos aquello y iremos aquello, enseñamos la casa y os invitamos allí a una botella vino que bien, que bien, que bien, que bien una botella vino para cada uno, claro, una botella vino hombre, por supuesto es que a ver, aquí aquí no lo andamos con pequeñez, la verdad el Godofredo va a hacer las presentaciones pues sí, sí, a ver os vamos a ir presentando vamos a ver el señor vamos a ver, señor señor Devlin, es este que está aquí Devlin aquí tenemos mi jefe el señor Wayne la señorita también mi jefe la señorita Natalia también mi jefe, también el señor Solomeo el Solomeo me suena de haberlo visto en algún lado sí, yo, me conoce mucha gente es una persona muy conocida me saluda hasta la piedra es muy conocida lo conocen en Tazucasa y todo la verdad y después está el señor a mí me conoce a las 2 de la tarde para comer me conoce todo el mundo claro que sí y después está el señor Curtis ¿eh? que es bueno, aquí el señor el señor perdón, que se me había dicho que el señor Devlin también en seguridad del señor Altar y el señor Curtis trabaja no me acuerdo de los Santos Curtón exactamente de los Santos Curtón perfecto, perfecto bueno, por aquí te puedo ver el señor Wayne el señor Natalia y el señor Solomeo y ya está encantada pues encantados encantados te lo juro que muchas gracias por invitarnos aquí chavales nada, nada a ver qué, a ver nada bueno, pues vamos a empezar primeramente os vamos a enseñar el establecimiento de la nave pasad por aquí tenéis que tener cuidado que cuando entréis por aquí dentro os encontraréis y seguramente me conozcáis porque yo soy policía no sé si me habéis visto os encontraréis si, pero bueno como te has puesto los pelos que puedes hacer un duarshot de la play team escúchame que me ha tocado sabes hay tocado de la electricidad y ese man sabe los pelos por delante ¿sabes? el occidente te da puya te da tiempo de unirte Duracell estoy bien electrocutado pero bien a lo mejor con un E15 en la ruilla no de jugar a fútbol claro aquí os metí y automáticamente es un gorilai yo y eso lo veo hágame caso sin adaptar que pronto pronto lo pillará muy bueno esto por aquí sería la la nave ¿vale? muy limpia muy grande huele a leche claro aquí es donde prácticamente se meten los camiones para ir cargando lo que es los pedidos de los establecimientos que nosotros pues servimos exactamente subministramos aquí tenemos el depósito de carne ayúd no me voy para el cielo que es la parte esta de la carnicería aquí tenemos la carne de cerdo de vaca de lo que viene siendo la carne la paja y todas las alpacas cuando nos piden alpacas de paja por encargo nos solemos almacenar allí con los tornillos lo vamos subiendo allí con la máquina levadura que me ha que ha pillado yo no sé por qué es ahí aquí tenemos la oficina bueno fue un fallo del ayuntamiento con los papeles raro hombre 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 como está señorita aquí estamos haciendo la visita muy guala muy guapa muy guapa muy guapa muy guapa muy bien aquí está mi otro mi encargado Devlin ahí está el señor Ethan hola aquí el señor David sí creo que Ethan nos conocemos el señor Anta el señor Drake seguridad el señor BJ y el señor el señor que está aquí atrás así aquí atrás el señor Curtis el señor Curtis el señor Lee el señor Curtis que diga Curtis como era de segundo Curtis Street Street como que creo que está en su casa eh creo que familia de Merylin Street la Street creo ¿no? gracias creo que sí la calle la calle y aquí estamos ya parece que nos conocemos sí sí literalmente je 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 bueno y esto es la la oficina la oficina lo pone aquí arriba oficina ¿lo ves? sí sí lo pone arriba en verde en verde encorilado en verde en verde bueno encorilado aquí sería pues la parte aquella mesa es la de señor Wayne el carbo y esta parte y esta mesa pues sería la mía claro aquí hay unas cosas que me identifican uno del otro el que lo sepa le doy a ver eh usted mire una mesa y mire otra la mía es esta eso ya lo digo yo así que la otra es el carbo porque aquí tiene un boli muy extraño tiene un boli de esos de que tienen coma de borrar eh el carbo aquí tiene señor carbo su su peta tiene una coma de borrar que tiene un boli muy raro esta es la impresora que de vez en cuando se quedó pillado que iba yo decir a uno 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 ah si los pedidos los imprimimos en la impresora de allí por preguntas se lo oí hay un boli que le hace competencia el novio ostia boli es cierroza sepa que quiere este boli el señor palmo bonito color te borra lo mismo un lápiz el boli yo creo que eso es una goma gigante en verdad y lo mismo te borra el serete también te borra el serete te borra el serete también exactamente y aquella es la cabeza de un disfraz que tiene el carbo que lo tiene allí puesto en la cabeza de como de un grifo esto parece una de estos de los incas de tantos incas se lo han dado por tantos incas no el carbo no son problemas a ver si pasa y es como dice donde yo vengo tú tienes ilusión pero la muerte también es una solución es otra otra puerta nueva abierta bueno de momento de que vaya a vuelto de allí mira que pardo Sí, sí, sí. Bueno, esa señora está bien fresquita, eh. Tiene un buen tipo. Ahí tenemos los juzgados, que los vamos archivando ahí y los dejamos, pues ahí los dejamos por futuro. Ah, sí, sí, tipo juzgado, que dejamos un montón de papeles ahí guardados y luego hay que ordenarlos. Y nos desacuerda y me toca a mí mirarlos luego. Luego vengo yo igual, le tengo ordenado, eh. Sí, 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 no entiendo. Estos hombres se los aclaran, eh. Madre mía, señora Natalia. Eso es lo años. Y hay que ordenarlos por letras, luego por colores y luego hay que poner un poti. Sí, pero ya. Sí, pero ya. De hecho, yo, hay un dicho que dicen las gantes que no pasará, que todo. Ya hay cosas que no. Y aquí tenemos. La gente tiene dos archivos diferentes, hacer fotos copias como dos veces y colócalo todo bien. Te voy a enseñar, te voy a enseñar otra cosa. Vj, mira, ven con la siguiente que trae. Mira, este que está aquí. ¿Lo ves? Este es el V gorilensis. Gorilensis. Ah, está movilado. Claro. ¿Esto qué es? El homo gorilensis. Es familiar directo del señor Carbo. Ah. Creo que es la careta del señor Carbo. Claro. El familiar del árbol genológico, el primero de todos. ¿Cómo se dice esto? El eslabón perdido. Sí, sí. ¿Y Anderthalensis? Homo... Homo sapiens. Homo... Homo sapiens. Homo sapiens un... Homo sapiens un... En el lado, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, sí. Con nata. Con nata. Se ha dejado... Se ha dejado... Se ha dejado abierto esto con las películas... Con las películas porno abiertas. los botones que se multiplican a dos para llamar a la policía y si quieres que vengas más por el grande porque el ordenador grande el portátil usa mi mujer le pone hay cosas raras este es tu ordenador y ya está mi carpeta y mi subrayador de que emplics vamos a enseñarle la zona de trabajo podemos elegir sufrir o no sufrir hay gente que le gusta archado si le da al chorro azul sale frío lo que pasa es que como está siempre paso ferido ya te tengo algo pesado no 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 pues si también puedes explicar tú que ya lo sabes pues sí sí poquito sí y y y pero la lleva en el corazón no en serio vamos a enseñar una cosita como crema carol ha sacado caliente costa me que le daba la zona loco no es que lo mismo que te ha hecho en el corazón quieres que darle a al chorro azul le daba la pule le daba la pule le daba la pule obligarse que le vamos a enseñar los puestos de trabajo yo me he quemado vamos a enseñaros la zona de trabajo sigamela buena por dónde empezamos señores tú tienes que ir explicando con decisión como si tú estuvieras aquí toda la vida como si yo supiera lo que estoy haciendo todavía claro claro tú ahora explicando con decisión que yo te veo explicando con decisión yo decido perfecto eso sí no te pongas nervioso nada de nervioso muertos me pago es que la gente se emociona es que le ha pegado la tarta es que le ha pegado la tarta es que últimamente el brazo lo tiene un poco cogido la señorita Natalia se le quedan agarrosada sí, sí, sí ya vengo en fin pues venga, Guilfredo explica tú ahora la parte esta de aquí vale vale a ver si mira la señora yo mi vida debería ser gallinero vale porque estoy contento y solo está bien señora, vamos a explicar vamos a explicar la vamos a explicar la parte de aquí vamos a explicar la parte de aquí de la barca señor, señor, señor hay perdón o lo vemos que otra cosa de marca hola buenas señores estamos aquí la visita guiada del gorila vaquero aquí la granja más mejor de todo el mundo entero señores vamos a explicar aquí aquí tenemos el horno es un horno pirolítico de esto se quema todo todo se quema no queda ni bacterias ni nada ya que hacemos así aquí 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 vamos todo queda en la hamburguesa de vaca de los kebabs los que más que más hacemos por aquí hacemos también el café el pan de hamburguesa de bocadillo de perrito de pan de pita los duros los huevos rodofredo como los envasados al vacío hacemos y al vacío y luego hay una máquina que lo va lanzando este es la máquina para hacer pancito y demás y esto de aquí que es para hacer la carne y todo eso esto es para hacer las patatas y aquí podemos colocar la carne de cerdo para hacer la hamburguesa de cerdo de vaca y las salchichas que son muy importantes salchichas me lo hacemos también aquí en el gorila vaquero y los kebabs también pero lo usan todo esto como como catalán accidente todo todo y todo claro aquí en el fogón este que tenemos aquí un poquito al lado aquí hacemos las buenas tortillas así hacemos tortillas con huevo y sin huevo también hacemos tortillas sin huevo no está pensando si tortillas hacemos hacemos tortillas con huevo y sin huevo aquí claro sin huevo porque hay que echar el huevo para hacerla después de la zona aquí de la calabaza de la tabla la tabla aquí va a cortar y aquí cortamos hacemos la de su vida a cortar hacemos la cebolla a cortar hacemos la patata a cortar hacemos la rodajilla de vinilio con la cebolla rodajilla de tomate a cortar hacemos la cebolla a cortar y también preparamos el maíz lo desgranamos aquí lo basamos en lata también corta hacemos la cebolla de carne aquí hacemos el bacon y el que para mixto también como que lo hacéis si aquí lo vamos preparando aquí lo vamos haciendo con el corte especial con gorilao porque eso hay que aprenderlo nos vamos nos vamos a ir a una granja que hay en áfrica y hay no enseñar corte africano en gorilao y ahí entonces hacemos aquí eso en gorilao aquí como se entusiasma usted explica si yo me pongo aquí en tu chermando en tu chermando y bueno por aquí tenemos que ir a parte de aquí de desde todo aquí de la picadora aquí te explicamos todo echamos la carne y aquí cortamos el cerdo y la vaca y bueno porque porque aquí no tomó para gente de buenos usos no hay gente que pica hasta aquí está el tabaco el trigo el trigo por ejemplo pues lo pasamos aquí exactamente aquí los saquitos y luego aquí en la parte está de aquí con las cubetas de leche y cortamos la vaquilla por la mitad y hacemos los tetabris de leche aquí hacemos los tetabris la leche por ejemplo los tetabris de leche y la mantequilla y todo eso por ejemplo el ugu café cuando tú pides tartas o algo eso lleva o las pizzas por ejemplo pide leche pide harina pide huevos para hacer las tartas y hacer esas cosas nosotros hacemos lo que es la materia base la materia prima o la materia prima hermana segunda la base eso es la masa de otras en la batería la batería tía o la plaza nosotras somos la prima el otro hace la tía nosotras la prima yo llevo bastante poco tiempo aquí en la ciudad y tal pero bueno es como si fuese una proveedora entonces esto no somos los digamos los principales proveedores casi todos los negocios prácticamente todos los negocios que tengan una plancha de trabajo por ejemplo imagínate que tú tienes un bar y en el bar tú necesitas hacer bocadillos pues para hacer los bocadillos necesitas pan y necesitas la carne y todo eso nosotros tenemos la harina la carne y todo eso ya de ahí en la cocina te salen los bocadillos por ejemplo la hamburguesería con tomate lechuga todo eso y la carne y la carne y la carne y muchas gracias tío ahí queréis a mi hijo el pequeñito que hoy los caballos están durmiendo están descansando correcto si no nos hubieran llevado de paseo a caballos pero es que no ha podido ser la verdad no ha podido ser ahí ahí tenía ahí ahí sanguemi ahí lo tenéis ahí ahí arriba voy a ver si lo ve dé el amor dale amor así ponen un poco de barras de pan ahí con un poco de comida o así en la bolera bolera de mis chiquillos venden perritos calientes y duros también de furgonetas que llevan 22 furgonetas tienen ya repartiendo por la ciudad y empezaron ya te digo mis chiquillos empezaron rebuscando los contenedores de los caballos que se iban sacando mira y a poquito claro bueno y aparte que le abrigué yo le abrigué yo un par de dólares para que arrancar y yo también así que los caballos arreglados están las cubetas caballos a la basura para jugar ahora que pase estacio como estamos pero si me escucha no sí 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 estoy aquí con con la bella dama como yo estoy aquí la granja con unos amigos enseñándoles este invitado y estoy aquí una una ruta por la por la por la granja estamos con la nave si te crees de mí vale me acercó por ahí te la presento y luego no vamos a nosotros un poco nuestra bola vale a perfecto perfecto como tú quieras ahora muy bien y que el vuelvo a retornadito perfecto chao perfecto perfecto pues nada pues donde vamos ahora vamos a llevar pacas los caballitos vale os doy un cursillo rápido de cómo se saca el caballo vale cuando tú te acercas vale te va a salir para como tú lo sacas vale y para montarte al montarse y subirse arriba claro sí porque es mejor montarse el caballo y le dice y te sube vale entonces nos vamos a acercar y vamos a ir sacando el caballo y señoras en fila vale yo me pongo el último yo no entonces como como he dicho eso lo mío que era más cerco usted va diciendo tenéis que acercaros aquí veníos queréis un poquito de leche tiene un poquito de leche sacó un poco de leche yo tengo yo tengo leche pero pero y y y y y y y y ya voy a sacar la leche esta mañana, si no sacamos un poco de leche para que la probéis aunque de la teta es mejor, si pruebas la leche de la teta es mejor tiene más lactoso, claro que sí, y aparte ven cuando coge un pelillo tiene más proteína, y queratina y la gallina, y la gallina con un par de huevos que tengo un poquito quieto no descruzan los brazos venga, el siguiente venga, que vaya otro que esta la lleva muy corta pues muy bien, de pequeña montaba caballos que la veo, la verdad, para que vichas le quiera la granja, le pude todo si, si a ver, como te es una cosa, ya verás tú como no te puedas no es serio, eh, a mi me quiere mucho, la verdad exactamente, ya aprendí a correr, exactamente tranquilo, pero ahora, tranquilo ya aprendí a correr con él, eso es, dale ahí, eso es hey, 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 hey Grey, cuando usted quiera si, si, porque se ponen nerviosos, son un poquito picajosos ¿cómo va señor Drake? bueno, estoy más tenso que si, tiene que tener cuidado, que se puede quedar estéril, sabe con tanto golpeteo se le quedan todos los testículos dormidos ahí está ahí está vamos, padre, vamos chiusa, chiusa chiusa este no se mueve, eh te lo cambio, bruto si si a ver si me tocai entra más en el círculo, entra más voy, 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 méteme en el círculo es el círculo vicioso no, no se me ha escobado ahí, ahí, y ahora eh, eh, eh y te sube ahí estamos me me toca el bonito lo mío vamos caballo mira este es mi caballo favorita se llama mira, tengo mi caballo se llama se llama Guillermina ah, mira, pero ese es un bonito nombre si, si, se lo puse en honor a una amiga mía de esta ciudad ah, si si, si es una chica muy simpática muy chiquitita a ver, espera hay un límite, hay un límite de caballo no pasa nada si, si, si lo cansas si, si lo cansas los dos se cabrean hasta que tú mismo no corras mucho ah claro, pero ha desaparecido allí ¿me entiendes? está muy bonito hoy algún lugar para visitar ahí está vamos para ciudad con esto no, la ciudad no vamos aquí al campito algún sitio lo primero lleva allí allí para que vean la zona de donde cultivamos vale ahora vamos a dar un paseíto hasta la zona de cultivo como ha dicho Godofredo seguirme todo venga venga ya vamos hacemos ta 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 como en verano azul me gustaba mi esa serie claro, si la dejas pulsado ahí en plan pega un sprint que se pone a 120 luego eh en Devlin tienes cuidado con los choques que con nadie se muere si, si como choques mucho pum se desaparece ay 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 como se llama este cagallo ese de ahí es el que si que cómo se llamaba ese a ver este es de los huevos gordos no? este se llama salamero salamero alguna yegua vorá este es salamero este es la yegua es la mía señoranta que se llama guillermina mi yegua sí, si se llama guillermina porque cuando se pone a... ¿cómo se llama? a relinchear así... y me recontraba mucho a ella que no, que es lo que el caballero se gira solo tío, mira sí, sí, te queda cariño vale, os explico una cosilla, ¿me escucháis todos? si yo no escucho, ¿no? ya había aprendido a andar pa'lante y si le dais pa' que corra, corre si le dais los dos a la vez, efectivamente, esprinta muy rápido si sabéis... claro, si tenéis que, por ejemplo, si queréis que esprinte rápido, es a la vez pulsar le dais a la vez y sale por disparado y hacerlo aquí mi primo, ¿vale? yo voy al paso, yo voy al paso ¿qué pasa, primo? ¿cómo estás? ¿quién es el que ha venido? ¡ay, ay! ¡bueno, Chakio! me lo he puesto nervioso o algo así, no sé ¿cómo estás, primo? ¿cómo estás? aquí estoy con este cabellito ¿qué tal? un placer ¿cómo estás? ¿cómo va todo? bien, bien, bien ¿te... no va a ser un cabello demasiado pequeño? no sé, ¿pequeñito? yo no he estado bajito es que son caballos andaluces son de estos de las marismas no, no, no los andaluces no los caballos españoles son más grandes que los caballos americanos no, pero son de estos de Andaluces, de Huerva, de... de Doñana lo han utilizado en la película de los americanos estos son de los andaluces, ¿no, Isan? estos son de los que venían de... no, no, no estos son demasiado pequeños de las marismas, que son chiquititos o son ponis o son americanos como dice el... ah, sí son chiquitines ¿sí? ¿sí? me ha hecho un placer, la verdad madre, ni a otro mote entre Vegetta y... me encanta... me encanta tu pelo me encanta tu pelo mucho, la verdad gracias no te da por qué sirve de una hermana una prima hermana o algo así no, no, no cago en la mar que es difícil encontrar a Periloja que la ciudad es que yo tengo los gustos peculiares así que, bueno, a ver si te puedo pedir el teléfono para... por si acaso te voy a dar teléfono si quita para... no, no ¿no? ¿tienen ustedes dos una vuelta en caballo? sí, sí es que se tienen que ir por lo visto, Isan les voy a invitar yo antes ah, vale os dejamos aquí os están esperando allí al fondo vamos para allá sí, vamos para allá ahora vamos listo, les envió mis teléfonos, señorita Mayo a ver si estos días podemos ir con más tiempo y más y hablamos y salimos por la playa o algo, ¿no, primo? sí, pues a ver si estamos es que te viene más llanto, a ver si te quiere venir el otro, el otro creo que... yo cuando me fui ayer dejé al primo Walter con la Sarita sí yo no sé qué ha pasado pues a ver habrá que preguntarle, ¿no? ostia, pues espero preguntar qué ha pasado otra por el chingo algo chungo sí, 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 no lo sé o sea, no lo sé o sea, me falta... ¿usted me puede pasar su teléfono si el tema yo? ¿sabe cómo es con el bluetooth? no, no, la verdad que no mira, pues tú abres móvil y con la manita... ah, que no me quieres dar un teléfono ah, bueno, vale, vale, perfecto, perfecto es que es que cuando no conoce a nadie es muy... vale, vale reservado pues no, primo, voy a tener que estar esperando allí todo el mundo venga, pues tira venga, pues un placer sin Tamayu cómplate un ambiente por ahí sí que me paséis bien con la vuelta hasta luego yo, Guillermina, yo yo, Guillermina ya estamos aquí ah, vale vámonos poquito a poco por aquí venga, poquito a poco, porque aquí hay mucho el terreno que ve es que el mío está un poco de vuelta perfecto, perfecto es el mío que no tengo yo un manejo me pego todos los días un pav de hijos Yo quiero que pase que, tú sabes, que uno tiene tanto tiempo viajando el caballo y al final me duele mucho los huevos. No, si, tú te acabas con un... que se te pone una almorrana como un demonio. Claro que sí. No, a mí me lo metes para adentro. No se ha dejado aquí el caballo, no es el señor Dibily. Se estaba cagando algo. Vamos muy lento esta gente, ¿qué pasa? Vale, necesitamos uno que esté en radio en la parte de atrás para que vaya echando a la gente para adelante. Claro. O sea, es lo mismo que me diga que... Es que no, sí, es el muchacho este A5 con los pelos a los afros. Es que no se puede subir. El señor Dibily, que aquí muchas veces se le entra engarrotado. Perfecto, pues vamos a ir a la zona de cultivo. Como tú estás en la cola, perfecto. Sí, que no nos vayamos perdiendo. Claro que sí, es que esto es muy grande, el señor Ental. No, no llevo nada, la verdad. Vale, perfecto. Bueno, pues vámonos para la... Seguimos recto y cogemos el camino ese de ahí adelante. Señor Street. Señor Street no dice nada. Señor Street. Este es más justo que el arbusto. ¿Cómo se abre el maletero? El caballo. ¿Qué me hizo el caballo, la verdad? Tenga cuidado con la carretera, chicos. Espectacular, Daybiel. Juego un... Sensacional. ¿Cómo está el tío? ¿Qué? ¿Estamos disfrutando del viaje de caballo o qué? ¿Qué? Después tenéis ahí a coronita, ¿eh? Ahí a tope. Pedido, dale, dale cariñito del amor también. ¿Eh? Señor Debilín. ¿Qué? Están un poquito desperdigados, eh. Como cierto que están todos hechos de la ciudad, están todos en una urbanita. Exacto. Ahí, Natalia, tienes que tirar por el camino ese y que te sigan por ahí. Están hechos de la ciudad. Perfecto, es que hay mucha gente que no sabe correr con el caballo, solo sabe andar. Entonces hay que ir esperando y ya que te enseñe un poquito cómo va esto. Tienes ahí semillas y regadero y tal. Sí, yo la regadé. Yo vine aquí para enseñar. Vale, creo que venía, sí. Si quiere, voy un poco. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, vale, vale. Luego cojo una semilla o dos y traigo una vez. Aquí enseñando la granja, quiero dirigir, es verdad, eh. Qué bonito. Un bonito recuerdo. Y después le podemos dar que se lleve un mojón de regalos, un mojón seco, de cava, de vaca. Porque no funciona hasta que se arregle el sistema de regadío, que si no es todo. Claro. A regar y ya está. ¿Cómo va usted, Grey? ¿Le gusta el caballo? Sí, sí, muy tranquilo el caballo. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Cuidado, cuidado, mejor. No me pisen los sembrados. Cuidado. Es que no me... Si no se pierde la producción. No, por ahí no. No me pisen los sembrados. Por ahí no que me pisen los sembrados. mira aquí sería pues el proceso de sembrado en esta haza que tenemos aquí es donde vamos vamos sembrando pues lo que viene siendo el tomate la lechuga el pepinillo y que más era tomate la cebolla la patata y la cebolla la patata y la zanahoria y la palustra pues va creciendo el corteo y se va recogiendo y si tú piensas que desde esa es artesanal porque es artesanal a entrar porque es un artesano por eso es artesanal claro o artesana artesana es un artesanal no tenga que enseñar ante que me pisa lo sembrado que me pisa lo sembrado y después no nace nada vosotros pensáis que de cada por ejemplo de cada tomate o lechuga o zanahoria todo el proceso es todo o sea para hacer una zanahoria tenéis que sembrarla con la semilla hacerla crecer y una vez que ya está grande la mata cortarla y llevarla a la máquina trituradora para limpiar la rama y que te dé la zanahoria o sea nada más una zanahoria tiene tres trabajos o sea tres puntos de trabajo por ejemplo o dos puntos de trabajo esto es como crece la plantita claro le vamos echando revienta cocoyo y crecimiento y se pone eso pues como un como un pleno todo natural, todo natural todo no utilizamos nada artificial con cariño y amor si, si, esta tierra es que es muy buena, muy fértil oye, los caballos por que gritan tanto, ¿tienen miedo a ver una planta? porque con la calor se queda de encargar este no para de las vueltas en todo el rato ole ahí, dice vuelta y se gira, me cago mía si, no sé yo, uy, 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 que se pone nervioso no empezamos uy, 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 uy uy, con las vueltas, madre mía pues se dio el caballo jerezano pero tienes que, tienes que hablarle al caballo como ¿como hay que hacerle?om, hay que hacerle? es que le gusta juntarse con la guillermina esta más de una vez se rosa mucho con la guillermina o taruguitos de azúcar como el señor Wayne de la pipilastro una foto para ponerlo en el álbum podemos poner aquí todo y nos hacemos una foto para el álbum aquí a gusto el caballo lo hacemos aquí o cuando llegamos a la granja lo hacemos el esfuerzo cuando llegamos a la granja y al lado de la casa como quieras si llegan todos los caballos vivos es verdad escuchame que vamos a la ciudad de una bro yo lo he probado y está complicado pero también tienes que darle de comer para que si no mueres no 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 esto aguanta esto aguanta como si fuese aquí en un par de 90 minutos lo malo es que por ejemplo no puedes comer tú como digas de comer o beber la lía te tienes que apear, alejarte y comer y beber porque el caballo se te tira no ves eso es lo que tampoco puede pasar subirse dos personas en el mismo caballo porque entonces y ya no se puede subir más porque me importa no porque si te subes dos personas en el mismo caballo luego te sale un cartel que te pone CRASH esta es en tu casa claro te entendió, te entendió fácilmente es que son delicadillos son delicadillos es prácticamente montar caballos muy delicadillos si pero de una vez se aprende bro ya está vamos ahora a la parte de donde se hace bueno se empieza a hacer trigo es práctica es ya está hay que ver e incluso eso que no es vamos a ver bueno pues bueno le digo estamos en la granja teniendo a la granja lo que hacemos normalmente la granja para que veáis y la pila de cosas que se hace la granja y todas las cositas que tenemos directo de la del gorila vaquero qué lástima que no estuviera que lo que no pudiéramos coincidir ahora a la que normalmente bueno pues está también más acá y demás porque no está muy bien que él hubiera enseñado hubiera enseñado en la granja verdad muy guay así que casi los tiros veis el subido que vamos de la uña y levanta que puede enseñar la granja pues bueno aquí estamos siendo la granjita mola la gente este trabajo lo que estás haciendo dice mola porque también te hace hace que la gente vea el esfuerzo que hay dentro de un trabajo que no es todo me lo dan gratis aquí me lo tengo que currar y hay que trabajar y hay que hacer montón de trabajo en cada cual pues tiene sus cosas graciosas así que bueno hay que intentar a ver trabajar tu mundo en conjunto y demás para poder sacar recursos y sacar dinero adelante para que la empresa vaya bien si no va a empezar bien pues entonces vamos al paro de lo que hay pues estamos aquí ahí no 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Estás mareado? Sí, un poquito, la verdad. Que se ha tirado un peor a Guillermina y no vean lo que me ha dado. He visto que estás mareado ahí. Sí, sí. Digo, sí que me ha mareado que me ha entrado un peor. Es que hace mucho calor. Es que hace mucho calor. Oye, Salomeo. Dime. ¿Cómo me bajo para beber agua? Pues, con lo que yo he hecho. Bájate y aléjate de ahí. A la E. Bueno, a ver. Claro. Pues está muy bien, eh. Ayuda mucho la ciudad, eh. Saca un tractor para que lo ven. ¿Tiene ahí el tractor? ¿No lo ves? Ay, es verdad. Pueden ir todos si quieren. ¿Está todo ahí? Sí, sí. Que no me acuerde cuando está ahí, tú estás mareado. Vale, vale. Tío, le explico lo que hace cuando vas con el tractor. ¿A dónde tiene que ir? Sí, sí. Tienen que ir a la asa que les manda. Al campo que recojan aquí. Y cargada. Y cargada. Hay diferentes campos. Hay unos pocos de campo. Y el campo que elija, ese es donde tienes que coger la cosechadora. Cosecha lo que es el trigo y si entonces, y conjunto con la empacadora. Una vez que las alpacas están hechas, pues las cargan en el remolque del tractor. Quedan llegar con el tractor y cargar el trigo. Hay que procesarlo. Perfecto. Está divino, eh. Vale. Ahora, esta parte ya la hemos visto y está la otra. Ya... Luego ya sería ir a la ciudad al matadero, pero eso ya no lo vamos a ver. Que es la parte de la carne. Eso ya está en ciudad. Lo que recomiendo es dar un paseíto ahora por los caminos hasta las granjas. ¿Ves? Cuidado, cuidado, VJ. Cuidado, cuidado, VJ. Pero VJ salió disparado. Si. Yo, o si no, o podemos hacer una carrera de punta a punta también. Si. Me da miedo. Escúchame. Una carrera. Una carrera. Si, di, di, di. Hemos hecho una carrera. De allí. Allí. Hasta allí al final esto. Venga, va. Si os dais un golpecito, se puede hacer daño el caballo. ¿Queréis? ¿Queréis hecho una carrera? Si os dais un golpecito, el caballo se va a hacer daño. Si os dais un golpecito, el caballo se va a hacer daño. ¿Qué nos apostamos? No sé, ¿qué te va a apostar? Hombre, claro, las carreras se apuestan. No sé, me apuesto... Tengo un tarro de vaselina en mi casa. ¿Cómo? Tengo un tarro de vaselina. ¿Eh? ¿Eh? Mira, pues si tiene que poner el señor Wayne delante. Bueno, vamos a hacer la carrera o... Mira, nos podemos echar aquí una foto para el arbu. Ah, mira, pues si. Podéis poneros todos. Como quieras. Ahora, el señor Wayne va a dar la salida de la carrera, ¿no? Pero vamos a hacer una foto antes. Salto, salto. Primero la foto y luego ya... Ponga ese señor antes. Vamos a hacer aquí la foto. Vamos a hacer un reportaje para dejarlo aquí en la granja. De recuerdo. Es que tiene que hacer una foto... Espera, espera, que el caballo me está muy nervioso. Estás muy nervioso hoy, eh. Tienes cuidado. ¿UVJ tiene una pelea con el caballo que no es normal? Muchísimo, eh, muchísimo. ¡Uf! ¿Dónde va? Bordea, bordea, bordea por atrás y vuelve a estar por delante. Uy, el caballo... Bordea. Ahora, ¿qué hace? Ahora dando vueltas. Madre mía, el caballo, tú. Hacia mí cruza y vuelve a girar. Mira, mira cómo le da la mente. Muy bien, lo pejota, muy bien. Vean hacia mí. ¡Muy bien, lo pejota, muy bien! ¡Muy bien, lo pejota, muy bien! ¡Muy bien, lo pejota, muy bien! Y ahora te metes entre el señor Devlin y yo. Gíralo y ahora te metes. Ahora sí. Eso es, muy bien. Y ahora te metes, métete pa'lante, pa'lante, ahí está. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahora, ahora! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí listo! Muchas gracias a todos. ¿Quién hace la foto? ¿Quién puede hacer la foto? ¿Quién puede hacer la foto? ¿Alguien puede hacer la foto? ¿Casi bien? Que yo no tengo cámara pa' hacerla. Es que del Facebook... Así no me llega la noche. La camarita. Así que va, sí, sí. Este señor sí que hace buenas fotos. Sí, sí, mira cómo va. Sí, sí, sí. Está buenas fotos, ¿no? ¿Ha peado cierta vez? Es un profesional. Sí, sí. Igual que yo, pero yo no quiero hacerlas. Perezoso. Ponga ahí, ponga ahí un trípode o algo. A ver si sale usted la foto de mí, eh, señor, señor... ¿Cómo era, señor...? ¿Cómo era, señor...? Kurtis, Kurtis. Ah, vale. Sí, sí, Kurtis Street. Eso, como Street Poker. Brian Devlin. Claro. Perfecto. Perfecto. Pues ahora vamos a ir cogiendo un caminito kayaké. Ahora vamos a la carrera. Y ya vamos ahí hasta la Gran. Venga, vamos a la carrera. La sema carrera, señor Solveo. Voy andando, yo voy andando. Venga, preparado. Sí, quiero estar. Listo. Ya. Ya. Vamos, corre, 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 corre. Corre, Guillermina, corre, Guillermina. Corre, 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 corre. Me ha ganado, me ha ganado. Me ha ganado Me ha ganado Me ha ganado señor Señor Se ha ganado yo verdad Si era solo ida no ida y vuelta Claro claro Es que si llegamos antes Tengo un dolor de huevo que no vea Va a ganar señor, va a ganar señor Debili ¿Qué le parece señor alto a la granja? Aquí lo que pasa es que cuando te tiras mucho tiempo pegado al riachuelo te dan ganas de hacer pipí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahí, ahí, ahí Me alegro, me alegro que estés bien ¿Qué? ¿Qué se llama? Mira, mira, mira Mira una oca, una oca Mira, mira Pues te vi la verdad, eh Pues está muy chuli Esto es para dar un paseo tranquilito Son caballos para andar Esto está muy guay, de verdad Esto tenemos que cobrar tanto y todo Eso es lo mío, de verdad Yo lo veo Oh sí, hay rutas Hay rutas Hay rutas que salen No es dos mil mil quinientos dólares Sí, pero enseñando la naranja, digo Después paga Paga un montón de dólares Y le regalamos Un surtido de un granjero De gorila vaquero ¿Qué te parece? Es una buena idea Claro Un huevoporero Un par de huevos Un huevo Un queso Una hamburguesa Un... Pero tienen ya que tener un par de huevos para hacerlo Exactamente un par de huevos Pero yo lo veo, la verdad, yo lo veo Y le regalamos un mojón de estos de perros secos Que queda muy bien la casa Con nata Un mojón con nata, montado Claro Claro Ahora falta enseñar esta casa y después la de aquí del señor Soloméo Claro Esta no tiene mucho que enseñar, es una casa normal desde extranjero A ver, envía por ella, a veces que se han perdido A ver si no lo tengo A ver si no lo tengo Abra por emisora Una mejor Igual ya se fue, ya se emocionó El señor... Señor Isan, ¿estás por ahí? Yo me tengo que comprar la emisora también No la he comprado yo Tendría que comprarla Y eso vamos ahora por ella Bueno, ahora no Después la compramos Sí, sí, que yo la tengo yo La tengo que comprar Es que sin ella no puedes estar Por si no... Por mí no va a haber problema Que yo no te voy a arreglar Pero el carro Todo se aquí emisora Todo se aquí emisora Pero lo que sea A ti ya te digo unas cosas Antes porque como no la tienes Nunca lo hiciste La emisora dentro del matadero No la uses Ah, vale Es decir Si hay alguien, hay alguien Si no hay nadie Tú desactiva la ESA Hasta que acabes En la granja Es decir, la granja de la carne de la vaca Perfecto, perfecto La ESA Para ir a hablar con el... ¿Qué pasa, Kite? ¿Cómo estamos? El nombre del personaje Aquí estamos yendo a la granja, tío Que te da el trabajo del cerdo Ah, sí Puede estar Que sí que puede estar Pero para matar vacas No antes con emisoras incendidas Es un consejo que te doy yo Sí, que huyen las vacas Entonces con el sonido de... De la melodía de la radio No, no, no Es por otra cosa ¿Qué verás tú? Si lo ha Te recomiendo que no lo hagas Perfecto Perfecto Entonces no lo haremos Y... Sí Dígame si es güey Vamos... Vamos a dejar los caballitos Porque... Es más el que menos Sí, sí Hasta más arriba de los peros La cabeza de andar en caballo Este caballo... Yo no sé qué le pasa, eh Tiene un complejo de vueltas Es que ese caballo viene de bonanza Y por eso le pasa a eso No sé, pero todo el otro está dando vueltas Este caballo viene de bonanza Bueno, ese caballo no es de bonanza Es que no creo que duren tantos años Como en la película es, eh Porque te digo yo que entonces... Ah, Roleplay de Erskum Este viejo, eh Claro, el que no sé Se falló cada año... La película de bonanza Es en el año cuarenta y pico, cincuenta y pico, eh Pues lo mira Chivo, que... Y estamos en el 2023 Lo estoy yo mal... De la chincha, eh Pues la quiere, no No, yo que se falló Aguanta 25 años Aguanta 25 años Sí Vamos Yo cojo por aquí siempre Que aquí no hay problema Pues yo no sé si... Yo nunca he hecho Roleplay en el Skum Así que es verdad que, a ver El Skum está guay Pero... Tiene problemas de que no está bien optimizado Para hacer, por ejemplo, directos, ¿vale, Guille? Te va a dar muchos problemas Te va a dar mucho lag ¿Vale? Te lo digo por experiencia Vamos, poco a poco Empezamos, empezamos Date quieto Que te mando a dormir Pero, no está cruzada de brazos, Vaz Dale, ¿Vale ver el caballo para mi casa? ¿Vale ver el caballo para mi casa, Uri? Sí hombre, paga un millón de dólares y te lo llevas Ve-ca Tu puré transferencia No vas a poder Bueno, a ver que el juego está muy bien El juego de la pasada está muy guapo Tiene un montón de cosas Te recomiendo que juegues con un mínimo de 3-4 personas Vale, porque solo es muy Aburrillo Con 3-4 personas te hacen una base guapa Porque tú puedes poner tu centro de mando En el sitio que tú quieras Lo pones ahí y a partir de que lo pones Puedes crear cosas ahí dentro Sí, y el mío también Puedes construir Es muy nervioso, muy salvaje Claro, claro Ya lo guardaré yo después Ya está, ya lo guarda, señor White No, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes, no te preocupes No te preocupes Bueno, usted aquí en el norte Míralo, está guardando el peluche Ahora tienes que decir ¿Cómo, cómo? Ahora, ahora Ahí está E, E, A, A Tiene el nido, hombre E, 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 E Lo que ha aparecido Ese chico es la gran capital Pero es que es automático, eh Llega hasta ahora y me entra el sueño de la muerte Yo no sé por qué, eh Claro que sí Es que soy un poquito ¿La veis? No os preocupéis, no os preocupéis Natalia, gracias por todo también Pues, muchas gracias Pues mañana, si queréis, con más tiempo Claro, mañana podemos verlo Vale Bueno, Godofredo que nos diga por teléfono Y si no hay trabajo y tal Pues que en el Godofredo nos ha visto Que estés de suerte Que estés viendo la granja gratis Que esto podría costar un día, la verdad Un quinto podría costar Otro día Sí, porque mañana Mañana tenemos película de Bacaro Pasado en la fiesta de los 60 Sí, sí, hay muchas cosillas ¿Ochenta? ¿Ochenta? Pues la próxima vez que viene ¿Ochenta? Sí, son ochenta Lo ponen en el tablo de anuncios Bueno, se vea que viene El domingo es la marcha verde En el polígono de Granado Ostras En fin Jolín ¿O está bien? Pues eso Pues nada Oye Podríamos ser la semana que viene Hacemos una ruta motera Desde la ciudad Hasta los viñedos Pues lo mismo me compro yo Una mortadela de esas Claro Una chope de esas, claro ¿Para qué gasto para lunes? El lunes a mí no me quedo hoy Tengo una ¿Has podido estar ya bien? El lunes sí La verdad es que sí ¿La queréis alguno? ¿Una chope? Una chope esta Ah, una moto Pero si sería una Si queréis alguno la moto La vendo Y se siente el grillo En fin Esos que no la quiere nadie Es mi mujer que la chingla Dicen Te la vendo Y dice ¿Para qué la quiero vendada? Es de verdad ¿Para qué la quiero vendada? Es una Jaling Manilla Oh, qué bonita Qué bonita Está chula Qué bonita, ¿no? Sobre todo lo tengo manilla ¿Cuánto te ha costado la tarea? No me acuerdo Esta Esta está más barata Esta es la más barata de todas Pues pero no, yo la compro Me gusta a mí Esta bonita Le falta el color rojo A mí lo que me pasa es que me tiembla todo Uy, qué palatosa Me tiemblan todas las ganas Está guay, a ver A ver Y me queda bien Mira, me queda bien A mí me gusta mi camión ¿Queréis ver mi camión? ¿Quién es dos? Es una Me he hecho una chulada La tarea me ha gustado A ver, a ver Toma, toma a prueba ¿Quién es de mierda? ¡Qué tarde, rapaz! Espérate, que había ensañado al otro El otro, el otro está más chulo La tarea me ha gustado vivir Sí, sí A mí me gusta que había un coche en el medio ¿Qué ha pasado? Está detrás de todo Está bonita, ¿no? Está bonita, muy bien Sí, sí Cargamos los coches Le pasa mucho Al Solomé le pasa mucho Se le va un poco de ver ¿Qué ha pasado? Al Solomé, que la está liando La arma Solomé pasa seguro Este es de artillería, el camionete Podéis ponerle lanzallamas y todo eso ¡Uy, no! ¡Ey! ¡Oh! No veis En este negro Nosotros os podíamos subir En los lados ¡Has visto que! ¡Has pillado la montura! ¡Ja, ja, ja, ja! Madre mía Es que hay una partida ni para atrás ni para arriba ni para abajo al carajo, tal 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 que locura, que locura en tal de verdad aquí nos engorriamos mucho en tal Ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo, van a por todas. Estamos por todas, sí. Es que este cambio le pasa eso, que pone la música ni para adelante, ni para atrás, ni para arriba, ni para abajo, al carajo. ¿Tú ves el cambio acá en negro? Pues si te digo que no tiene maletero, ¿te lo crees? No me lo puedo creer. No tiene maletero. Es de azarto. Ese te sube y conforme te va subiendo, tiene 12 plazas. Te va cambiando y se va subiendo la gente por los lados. ¿Hasta 12? Hasta 12, te puede ir subiendo por los lados y luego si lo lleva hasta ya tiene para lanzallamas, tiene para blindarlo, así como estilo a oleada zombie, tu rollo. No me hagas, es loco, es verdad, ese no tiene maletero. Ese no tiene maletero. Lo que tiene es eso que es de azarto. Lo puede blindar y tiene ya te digo hasta lanzallamas y tú. Joder, ¿qué será verdad? Lo es chulo y se me lo es verdad. ¿Y será verdad? Tiene lanzapapas. Ya ves. Pues todo va. Por de una, dos, eh. Gracias por poder venir el camión. Otra vez con la montura. No, no vas a poder quitar la montura de ahí. Por aquí, por aquí. Eso tiene el mismo metas que la espada de Conan. Oye, ¿dónde está con trinceo? ¿Te has mirado, eh? Está perfecto. Pues nada. Los camiones solamente tenemos las cabezas. Tenemos diferentes remorques. Nada. Tenemos la garaja ahí, Arno. ¿Qué ha aparecido en trinche de la garaja? ¿Ha gustado? Sí, tenemos los tractores. ¿Me ha gustado? ¿Me tiraron? ¿En serio lo estafó? En serio, el estafó Brataglio. El trator tiene diferentes operos. ¿Qué cantidad de camiones tienen, no? También, para el carto y para toda la vida. Para partir por todos lados, para partir por todas las cosas. Sí, sí. Está bien montada, muy bien montada la empresa. A ver, es que... Sí. Tenemos que llevar comida todo el día. O sea, se pone nerviosa ahí. ¿Te ha ido la cabeza? A ver, a ver, a ver, a trabajar a juzgado. Ya se puede ir. Tienes que ir para... Perdón, perdón. Es que... Otro mes que no cobras. Tienes que ir a... Mira, allí en el jack, ahí en el jack del ring. Perdón, eh, que... Uno es equivocación. Dos ya en más, dos. Es que ya me he dado... Ilustrísimas. Están nerviosos. Muy bien. ¿Qué tal? Es moquitos, moquitos. Es que es en gorilas, en gorilas solas. Ahí está, mira, 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 mira. Es que es de dos personas. Te puedes ir con tu chica por ahí a tomarte algo. Hombre, me voy a dejarse lo mío cuando me conecta a una chica periroja. Hostia, pues mira, cuando tengo una cita ya sé dónde llevarla. Perú, te la llevas con el tractor y le dices, pin, que te voy a derrotar a vato. No, 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 pero ponle el... Me voy, me voy al monte con... Mira, te la traes pa' acá, señor David, te la traes pa' acá, aquí en la granja. Y nosotros por un buen precio le dejamos el pajar. El pajar va muy bien. Un segundo. Eh, te escucho, que va a ser. Claro. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno. Es que aquí todo se puede aprovechar. Alquilar un pajar da para mucho, eh. No se alquilan las habitaciones por ahí en la ciudad. No va a quedar aquí en la cámara, pero ya está. Si lo alquilo yo las camas ahí en el rancho. Claro, podemos alquilar el pajar que está allí al lado del rancho. Aquí solo se usan dos. Mira, mira lo que os pone en la furgoneta. Que esa no la habéis visto mucho. ¿Cuál? Esa es la de Marico Silva. Mira, mira, mira qué foto tiene la furgoneta. Esta que chula. Marico Silva. Mira, mira, la de Marico Silva. Pues ahí está. Está chula, mira. Me gusta. Esa es una de los rotulados. Mira, esa es la que le va a gustar a VJ. La rosa. Mira esa. Porines. Qué guay. Hostia. Esta es una streamer, eh. Una que se llama Ultra Chica. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es clavada. Con gafas y todo, ¿no? Está todo como Ultra Chica. Claro, ¿eh? Sí, sí, igual que Ultra Chica. Es guardar guapa, eh. Qué casualidad, eh. Sí, sí. Apartad, no es que viene Natalia dándole la derrota a VJ a todas las partes. Uy, 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 uy. Me juro que está liando a Jey, ya rula. Qué le lio. Un saludo. Así todos los días, Drake. Todos los días, sí. Y me dice, y me dice por radio que no les digan nada. No, hombre, no vamos a perder el espectáculo. Ay, me parece que encienda la gom. Estas cosas son guay, preciosas. Debería de haberla, todo el mundo. Ya la derrota va a todo el asfalto, ¿no? Digo. Ya te has pegado todos los chicles de ahí, del hormigón, ¿no? Sí. Dale bien, este chicle ya que no, que no encienda la GoPro. Es un espectáculo. Ya, ¿verdad? Pero apiérate que no te des fatiga. Está un espectáculo. Oye, el peini tan grande. ¿Este dónde voy a comprar el peini tan grande? Exactamente. ¿Este lo mío? Este un peini, un peini para un gigante, ¿no? Exactamente. Con eso me probé yo a peinar los ladillos. Eso es parar. Eso es parar. Para arar el campo. Ah, para arar. Ah, para arar. ¿Aarar qué? El campo. Oh. Es que eso no lo uso. No está mal. ¿Para arar? Sí. El tío no le ha enseñado la otra nave. Así se inventó la música. Pararapa, pararapa, chis. Tampoco le ha enseñado la casa. Mañana, si quieren, le enseño. No, no, la granja, la que está ahí. Sí, se la hemos enseñado. No, aquí ya de ahí enfrente. La casa del calvo. Ah, bueno, la casa. Si tienen tiempo, se la enseñamos. Sí, sí, ¿de qué tenemos tiempo? Pues venir su, venir su andante. Vamos a casa del calvo. Señor Devilín, no sé qué hayan sacado. Que va a mover la casa. Señor Devilín. Que va a mover la casa, señor Devilín. Señor Devilín. La, 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 la. Señor Devilín, ¿qué ves, señor Devilín? Estoy escuchando. Ah, vale. Que nos vamos a ir a casa. Venga, sé que nos vamos a mover. Vamos, vamos. Vamos a enseñar el pa, a ver si alguien quiere alquilarlo el pa. Sí, ya lo estrenaste, ¿no? Sí, el pájaro estrenado. Es que está la... La veis como ando, ¿no? De hoy es primero, ¿eh? La experiencia. Acá es, bien, bueno, bien, pero mal también, señor Wayne, de verdad. Porque he descubierto que mi chica no era una chica, era un chico, por lo visto. Un chico yeye que hablaba inglés. Sí, sí, y más la otra está por atrás. Se ha metido para dentro todas las almorranas. Bueno, en verdad, me la saca para afuera. Bueno, pues, volviendo lo que es el producto de lo que es la lechuga, el tomate, luego, cuando vienes con las rambas, vienes a esta máquina de aquí. Y en esta máquina de aquí es donde, ves, se va limpiando, trum, 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 y va limpiando y va sacando ya lo que es el tomate y todo eso. Y en esta casa de aquí la tenemos, pues, para quedarnos a dormir. De hecho, aquí mis chiquillos podían entrar si queréis. Sí. Es un imperio, ¿eh, Godofredor? Sí, sí. Aquí hay que pegar todos los días humando a porros, no lo escumarí. Aquí tenemos la cocina, la parte esta de aquí. Es muy grande. La cocina, aquí el comedero. Y luego tenemos ya la... Comedero, que fueras una vaca, será el comedor. Sí, bueno, el comedor. Carbo, carbo, carbo. Y luego, pues, aquí hay como una sala de villas. Con televisión y todo eso. Suelto. Y luego ya está esta parte de aquí. Un chiquito de magma está aquí tranquilito, a gusto. No es el mío, que es el carro. Pero ya informo. Y aquí está, pues, tenemos dos salas de máquinas. Esto es muy grande. Hasta que no ha llevado mucho tiempo, no sabes por dónde va. Aquí hay, pues, dos salas de máquinas. Una aquí y otra aquí. Ahora, cuando se va en la salida, fijaros en el cuadro. ¿Dónde está la escalera? No me acuerdo, tío. No, no estáis los dos aquí. Tío, aquí, mírala. Aquí, aquí, la puerta de alcalá, al frente. Como ya te acostumbras a los viñeos. Claro. Ese cuadro, ese cuadro. Acercado. Deblín, hay una foto suya. Deblín, hay una foto suya aquí arriba. Podemos comprar un mueble. Este es la habitación del calvo. Mira qué cuadro tiene en el cabezal de la cama. Mira, mira. Mira, fijaros en el cuadro del cabezal que tiene el calvo. Y tiene también una caja de cerveza al lado de la cama como Mario Vaquerizo. Oye, vaya cuadro. Vaya cuadro más bonito, de verdad. Muy pintoresco. Y luego aquí tiene un tocador Lid de tres cajones. Y por esto está el señor... Este es el balcoco. El calvo. ¡Ahí está vaca! ¡Anda va! ¡Anda va! ¡Ah! ¡Sí! ¡Cora vamos a subir! ¡Tenga cuidado, señor Solomé! ¡Más de hecho matado! A ver si sigo enseñando ya o por qué. Sí, sí, le tiene mucho recomendación. ¡Más de hecho me voy a ir a comer, tío! Como no, yo me despiste, me pierdo. Y en otra habitación. ¿Qué cambio? Sí, ya. La habitación de las cervezas. Claro. De beber cerveza, tiene que ir. ¡Qué bueno! Me dejan pasar, se agradece. Muchas gracias. Y esta es mi habitación. ¡Qué bueno, señor güey! Me encanta, me encanta a mí. Me encanta a mí el reno. Mira qué bonito, mira qué bonito. Mira, ¿qué bonito? ¿No te gusta? Es la invitación del cargo también. Me gusta el pelo, eh. 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 Aquí no duerme el pelo. Aquí duermo yo solo. Siempre esto. ¿Y aquí quién duerme? ¿Quién duerme aquí? El señor güey. El señor güey. Ah. A ver. Es que en verano, cuando le da calor en esta, pues se pasa a las sabanillas estas que están más frescas. ¿Qué grande es esto, no? Sí, grande es. Mira, ves, sí, grande. Mira, ves, sí, grande. Mira, ves, sí, grande. Ves. Qué bonito, no? Vaya vista, tío. ¿Toda la terraza es por aquí? Pues sale aquí a hacer pipí. Pues sale aquí a hacer pipí. Terraza, cruz, te salta, te salta, te salta, se corría. ¿Qué? Campos, ves, todo el lagra. ¿Viste? Bueno, y a las tres de la mañana, una mesa aquí tampoco queda más. ¿Sabes? Claro. Se levanta aquí y hace pipí. Yo mío aquí. Y cae el pipí y pone ahí por el tejado para abajo. Y va regando abajo, ves, los arbustos. Los dos predios no se vayan a tirar, eh. ¿Cómo? Que no se vayan a tirar. No, no me tiro, no me tiro. No, yo sí. Yo, como dice la mili, la legión. Toma, mira. Claro. Vamos a ver. Es un crá, ¿verdad, señor? Sí lo mío. Está tan fuerte también, eh. Tan fuerte como vinagre. Eh, vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no lo hago. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Uf! ¡Me acojonado! ¡Me acojonado! ¡Me acojonado! ¡Me acojonado! Me acojonado. He visto en suelo muy cerca. ¿Qué ha pasado, señor VJ? ¡Ay, ay, ay! ¡Tenéis, que aprender! ¡Pero está bien, está bien! ¡Tú puedes, VJ! ¡Tu puedes, VJ! Como niños, que no pasa nada Desde ahí, saltad, saltad desde ahí Caí en lo alto la valla ¡Oy! 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 ¡Hombre! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ya está bien! Libsoluciones PC Libsoluciones nos ha seguido Muy bien, muchas gracias por hacer bazote ¡Follow, tío, de verdad! ¡Otías! ¿Cómo estás? ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Eres parte de la comunidad? ¿Te metes a Tera? ¿Eres parte del servidor de FUTIFRP? ¿O eres una persona ahí? ¿Tienes un bot? Dinos que se siente Como diría la otra línea Mi amiga Ahí, ¿cómo era el nombre? No me acuerdo ahora Mi amiga ¿Cómo era? Ahí, no me acuerdo ahora No me acuerdo el nombre ahora Ahí, ya está ¡Ay! ¡Que apoye la caja en la tapa! Bueno, pues te lo cuento a dónde ¿Dónde? ¿Cómo has llegado hasta aquí? Señor Devlin Puta ¡Sombrero! ¡Vaya, vaya! ¡Está bien, bebé! ¡Sombrero marca tronco de madera! ¡Sombrero marca tronco de madera! ¿Cómo está? ¿Cómo está, señor Devlin? ¡Mira! Me he metido lo que estoy macho Un poco más que hay encima del culo del nuevo, ¿a qué? No, 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 no A ver, voy a hacer una pregunta A ver si hay aquí alguno que le gusten mucho las series Ya lo has hecho, ¿eh? O sobre todo las películas... Ya algo viejas ¿A qué película os recuerda ese edificio? ¿Cuál? ¿Al jorobado de Notre Dame, de Guasimodo? Eh, no A mí me recuerda esto al Mago de Oz ¿Al Mago de Oz? Eh, no Esto de la película paquera ¿El molino este de Alcanzas? De Alcanzas Es de la película paquera ¿Es Mápil? ¿Es Mápil? Este edificio es de la peli de Regreso al futuro ¡Anda! Aquí viene una rodalla, ¿sí? ¡Al garaje! De hecho... Y ya va a no estar a restar DeLurion Que estaría debajo ¡Claro! Cierto, cierto Aquí es DeLurion ¡Aquí es DeLurion! ¡Aquí es DeLurion! ¡Ay, me he quedado yo! ¿Pero ya que ya está yo? Efectivamente, el señor Coy tiene un DeLurion y yo la verdad que hay una cosa aquí que hacemos que es tradicional antes de irnos de la granja tenéis que hacer algo tradicional que es meter desde el culo al nuevo que está ahí que es algo tradicional que te da buena suerte compre un cupón y te toca no se acuerda señor cheloméo señor cheloméo no le suena no he entendido nada señor godofredo que hay que meterse el dedo en el dedo en el eje en el como se llama en el nuevo paquete buena suerte y para la lotería a mí me ha dado demasiado porque le metió la polla madre mía no me asusto no me asusto he visto toda guerra no me asusto se dice la gallina claro ahí tienes joven bueno pues si queréis que la tradición pues así tipo pues os toca los cupones después o te da muy trabajo claro o encuentras el amor o descubras algo en tu vida yo no voy a meter el dedo en el culo al lomo saludofredo que es que es bien que también orillano no me está armada esto es que no se tiene que ser más caliente que no me está en la oreja no me está bueno chicos que se pareció la granja a todos y yo entusiasmado a la granja mucho 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 la coordinación todo lo que hay todo falta enseñaros los viñedos que eso será otro día no te preocupes otro día organizamos otro día organizamos el tema de los cerdos si hay alguien queda un poco en el tema de la de matar los animales no le recomiendo que lo vea porque le va a dar pena porque claro si porque es que no digo no digo no digo de matarlo no digo de matarlo no digo de matarlo digo que ya es el lugar tiene la sangre y todo eso y tal vez como cargan los cerdos en el camión pues camión se acula y entonces tu los llamas te sigue este camión pero literal literal van detrás de ti hasta el camión como el flautista de abelín si si totalmente literal cargan el camión y allí en el matadero pues claro tu coges por ejemplo coges el cerdo coges la armónica y haces ¿qué hay yo? y te los vas trayendo así a poquito a poco pues es lo que tienes si es un trabajo muy bonito la verdad un gratificante ese trabajo la verdad de la granja de la granja aquí estamos todos los días en correlados estamos todos los días riendo otro día cuando podáis vosotros organizamos esto y vamos a los viñedos eso sí enseñamos la casa de mi marido y del señor Wayne no viven de allí no no el señor Wayne no vive vive aquí como que tu el marido y mi marido por el envío y solo no no y todo lo que tú quieres pero aquí que vive tu señor como soy usted pero no lo vea no lo vea no lo vea dormimos en camas diferentes como los reyes cario y lo cuando no se ve la cuenta me meto en la cama tuya cuando no juega pero hace mucho calor y yo no es para morir pero que tiene que ver eso a la gente está no le interesa si te pasa ahí todo pero se lo imagina se lo imagina y yo por lo añado lo que hace falta 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 la culebra caro como es de ese que puso que le llegó la mujer dice te voy a hacer ahora mismo el salto del tigre venga me voy a subir en lo alto del armario tu tienes que decir zarta tigre zarta y se subió en lo alto del armario dice zarta lagartija zarta dije no es tigre dije no como el armario ha empotrado caro sabes como el armario que le dice la mujer te voy a comer lo que no te ha comido nadie y según como no me ha metido la naria dentro de la oreja cojones cojones paco nunca me has comprado nadie coño que es lo que vendes tu caro y tú me hizo lo que vendes caro el paco de 20 años caza contigo y nunca me has comprado nadie cojones que es lo que vendes caro es que pues si no es verdad y se hizo el silencio se ha pasado un ángel señor angart si, si, si pero no le ha pedido roja así si el ángel llega a ser pedido roja yo digo que lo hubiera yo descubierto madre mía oye, oye quien te llama señor angart 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 lo suelto eh tiene que te mete el chiro si eh ese que es policía utiliza pues eso es que no estamos diciendo el nombre bien seguro si yo creo que si como es, como es y como es el en que lugar se enamoró de ti señor angart no disculpame antar es antar es antar antar es antar es antar como las iglesias señor señor mío pero es igual, yo lo entiendo yo lo entiendo no, no, no hombre porque también puede considerarse como una falta de respeto y eso es lo último antar como yo digo yo digo cuando conozco a ese personaje yo te conozco de algo y dice así yo también y como te llamaba ya está con el que he hecho suerte ejérica claro en mi pueblo siempre decía también lo mismo yo te conozco de algo o sea es que algo se llevaba el particular que había en el pueblo se llevaba algo ah y por eso se conocía de algo otro mundo es lo que tiene ¿cómo? claro que ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado señor? ¿sólo mío? ¿sí? te voy volviendo ¿eh? pues yo creo que es que este este te da ganas de tirarse un peo ¿verdad Natalia? esa y yo no sé a ver si le pasa sí, sí a ver no lo ha pasado le entra ganas de tirarse un peo ya sé cómo quiere estar hablando por la radio y se va para allá va a tirarse el peo vamos ahí es que ha tenido un accidente el señor Curtis ¿cómo? ¿qué? ¿qué ha pasado? ¿tú lo ha pasado? sí, sí ¿qué ha pasado ahí? nunca ha visto al chaval allí en el paraíllo que no hablaba ni nada ha tenido un accidente este ¿qué ha pasado? 3 ah, estoy bien, estoy bien perfecto, perfecto es de seguridad también el señor Anta Cortés oye yo me tengo que salir de esta zona loco bueno yo tengo que volver a la situación la verdad pues nada pues sí como yo pues muy bonito todo ¿eh? sí, sí esto es sinceramente VJ es un sitio muy placentero para estar tranquilo para cuando quieras desconectar ya se encuentra mejor sobre todo el pajar el pajar el pajar el pajar el placentero la verdad te pones a trabajar tranquilito yo por ejemplo me pongo la sesión de un cuarto de hora de Manolo Escobar y la verdad es que para estar tranquilo es un trabajo que he sacrificado la verdad que es sudoroso aquí pues saca unos buenos pectorales pero nos duchamos pero también es relajante nos duchamos después de trabajar ¿eh? sí, también cuando nos duchamos ahí al lado de la riega de los cerdos cuando tiene que ser mi espera de cuaresma normalmente luego se echa uno Baron Dandy con la que he hecho yo la colonia Baron Dandy claro ella se echará ¿cómo se llama? Coco Chané sí me gustaba la que está como se llama Busca Jacks Busca Jacks and Stacks a mí la que me gustaba era la de la tía esa que se le iba descociendo el vestido dos segundos más dura el anuncio una que se pillaba el vestido en donde se iban dando y se iba haciendo el vestido cada vez más corto ostras lo que pasa es que se paraba el anuncio justamente cuando ya llegaba casi casi al cachete no sé cuál es ese yo tampoco me acuerdo de qué nombre pero sí que me ha gustado el anuncio la verdad ¿Titolet? Titolet no ha venido hoy ¿Titolet? no, no ha venido hoy ¿Prenda? que no, que el perfume se llama Idolet ah ah bueno chicos si me gusta a mí de chiquilla ponerme el dolet bueno pues yo con vuestro permiso voy a sentarme voy ahí a acostarme hay que descansar si, si hay que descansar por nada tenemos que revisar todos los archivos ahí en el yo tengo también más trabajo que el fontanero también tengo ahí muchos activos señoriza señor Wayne señora Natalia acuerden se le coge los botones del suelo como siempre y igualmente señor Antac y su hijo también recogerlo también el Devlin y el Chavalillo viste no me acuerdo de eso el Kurti el Kurti el Kurti el Kurti el Kurti el Kurti el Primo de Merlin el Primo lejana el Primo lejana el Primo lejana del señor Kurti oh me lleva usted no señor Godospredo pues sí sí lo hace un momentito pues vale hacemos los mismos caminos de su vida que le ha pasado si no no se pierde más pues marcha No voy para allá corriendo, que si no... No hay que cosas, hostia, que condido lo que veo ya cuando saqué yo mi coche. ¿Qué pasa duras él? Muy bien, ¿verdad? No sé quién es. Me quedo un poquillo guajada, pero no sé, no sé muy bien quién era. Sí, sí, al principio me hizo mayor gracia cuando me ha dicho que no quería... ¡Hostia! Mira que hago yo Ahora si Mira 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 No vea mira el bollo Vamos para ella sin ir a entrar vale Vamos para ella para la casa Vale Para la casa o el taller central Para el taller central Vale Una chica que Ah ya sé que hay quien es ya La Eli ¿no? El nombre de la chiquilla Para la chiquilla Vamos a dar a la chiquilla La chiquilla Yo no veo ¿sabes? ahora sí no están llamando señor antes lo habéis visto, eh, como he adivinado, eh pero es que la escuchaba muy bajita la escuchaba un montón de bajita vamos, eso es gracia que no me quiere dar el teléfono oye, que poca vergüenza tiene, está a raspar pues yo no lo llamo ya no lo llamo ah, vale, vale dime Brian me parece que ha dicho van al taller central a garaje central a garaje central, a garaje central sí, sí, sí vale pues nada, pues nosotros hemos terminado visititas de esto entonces de ayer en Roll de enseñarle un poquito a la granja y demás y bueno, el caraje central va bien está guay para que veáis el trabajo que hacemos y demás ahorita pues a ver si se conectan bastante y podemos rolear algo, yo digo bueno, eso me pregunto yo que si que si tenía una prima o algo peligro mañana está listo, mañana lo único malo es que los nuestros claro, sí, sí señor Drake va más rápido, es verdad y eso por qué ¿por qué que ha pasado? uno de los dos no va a llegar como sigan así yo creo que sí es de un pique un poco inchado es para compañeros a ver, a ver yo no sé yo tampoco todavía no lo he visto yo en plan mal lo he visto siempre en plan muy calladita para que quítica la espalda que es la cabrona pues te digo, a ver, a ver que tal que tal se me van dando estos días de role y demás porque uff hombre, hacemos un montón de gente de la ciudad que estamos interesando y eso mola mola mucho a mí me hace falta más fiesta, tío pues yo la verdad que me suelme no a lo loco, a lo loco a lo loco se vive mejor a lo loco, a lo loco, a lo loco me cago un poquito de jamón york yo lo quito, lo quito y ella lo quita, lo quita eso, eso qué bien yepa, yepa bueno, pues empiezan a retirar, ¿verdad? yo lo doy, yo lo doy si no también la gente que estoy mintiendo yo lo doy, me parece que sí pero sí, 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 la verdad que sí yo estoy cansadito, la verdad yo también, la verdad a ver si va bonito la playa que estoy viendo muy blanco, la verdad me hace falta un bañito en la playa ese caballo estaba muy revoltoso, no se va diciendo sí, hombre está muy lleno de la gente ya en el cerebro cae ahí en medio del agua si entramos y otra entre a ver, que me entra aquí un montón de gente y bueno, con otra más gente que hacer para rodear mejor yo voy a descansar a la... no sé qué chiquito da perdida este mi cator de perdida hasta luego Lucas no, hasta luego Lucas, sí Lucas, Lucas adiós, señor chico señor Lucas, hasta luego oye, un guiño, un guiño a Jucas ahí pues nada, vamos a salir para afuera y bueno, ya que estamos aquí hoy me voy a permitir ahí el lujo de pasaros con con un colega mío ¿vale? un colega mío al que tengo mucho cariño al que soy suscriptor de su canal el señor Alf Wallace hoy un día especial también con la pantalla blotita que no me puedo conectar a verlo porque al final estoy haciendo directo en este mismo horario pero tengo ganas de que lo conozcáis es un tío de puta madre dejarte de rey con ellos va a hacer un registro seguro cuando entréis y ya os digo hoy me voy a permitir que haga esta raíz es una raíz muy especial para mi amigo Alf Wallace 76 no os vayáis por favor dejadme ahí si os gusta os lo vais a pasar muy bien ya os digo de antemano y bueno como siempre os digo no seáis ser buenos y si sois malos como dice mi colega que no os pillen os dejo conmigo y nos vemos mañana chao chao hasta la próxima se despide Heeman deseándoles buena suerte y buena salud bien que me no que me